Se presentó por parte de gobierno y patrocinadores al equipo de básquetbol Santos del Potosí, mismo que representará a San Luis Potosí en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Al respecto, habló el gobernador Ricardo Gallardo. ¿Por qué el básquetbol? Porque efectivamente es un deporte que no es tan caro como el fútbol, pero arrasa grandes cantidades de afición que hay en San Luis Potosí y que estuvieron olvidadas durante muchos años. Por su parte, el presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Sergio Gannem Velázquez, se congratuló por el regreso de la Plaza Potosina e indicó que las transmisiones de los partidos serán por plataforma digital a partir del 18 de agosto. Carlos Bremer, patrocinador, declaró que el regreso del básquetbol a San Luis Potosí es de beneficio para la Liga. San Luis tiene más de 23 años, que tenía su equipo. Nos toca un gobernador muy echado para adelante. No podemos perder la oportunidad de trabajar sociedad, el gobierno, el equipo para la gente de San Luis. Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez, Noticieros Canal 7.